Según lo está denunciando el ejército de los Estados Unidos, un caza chino se habría acercado peligrosamente a un bombardero B-52 sobre el mar de China Meridional aumentando las tensiones entre los dos países que luchan por la prevalencia en la región Indo-Pacífico. El caza chino es el J-11 que se aproximó a menos de 3 metros del B-52 norteamericano a gran velocidad. Recordemos que China reclama las aguas del mar de China Meridional como aguas territoriales suyas, lo que ha generado conflictos con otros países y preocupaciones por la seguridad en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo. El Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos publicó este jueves el video de la intercepción no profesional e insegura de un bombardero estratégico B-52 estadounidense por un caza chino J-11. Hecho ocurrido el martes, 24 de octubre. El incidente sucedió sobre el mar de la China Meridional cuando el avión norteamericano estaba llevando a cabo legalmente operaciones rutinarias en el espacio aéreo internacional. Los militares estadounidenses denuncian que el piloto chino mostró deficientes habilidades de navegación aérea al acercarse a una velocidad excesiva e incontrolada, volando por debajo, por delante y a menos de 3 metros del B-52, poniendo a ambas aeronaves en peligro de colisión. Nos preocupa que este piloto no fuera consciente de lo cerca que estuvo de provocar una colisión, declaró el comando del Indo-Pacífico en el comunicado, agregando que Estados Unidos seguirá volando, navegando y operando, de forma segura y responsable, donde las leyes internacionales lo permitan. El 17 de octubre, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó una serie de imágenes y videos desclasificados de maniobras efectuadas por aviadores del ejército chino contra aeronaves estadounidenses sobre el mar de la China Meridional y el de China Oriental, que consideró arriesgadas y prosas. En aquel momento, el Ministerio de Defensa del país asiático afirmó que las acusaciones del Pentágono respecto a las intercepciones aéreas constituían una difamación premeditada y motivada políticamente.